La primera mujer que recibe el premio Cuervo Tradicional La primera mujer que recibe el premio Cuervo Tradicional La primera mujer que recibe el premio Cuervo Tradicional La primera mujer que recibe el premio Cuervo Tradicional La primera mujer que recibe el premio Cuervo Tradicional Porque se tiene otra perspectiva, más relajada y con un entendimiento mayor de que esto no es para siempre Y hay que disfrutarlo además de recibir el premio Cuervo Tradicional Cecilia Suárez acompañará al director Manolo Caro para el estreno de Perfectos Desconocidos Cinta en la que ella participa Es un remake con el tono y estilo de Manolo Y del cual se harán 12 versiones en diferentes países Es una historia original italiana y se la ofrecieron a Manolo Y me parece que ha sido una gran decisión de su parte Porque normalmente fima las historias que solo él escribe Pero hizo su adaptación y conjuntó un elenco que ha sido una bomba La química entre todos estuvo grandiosa Y espero que eso se refleje en la película Entérate, confirmado Siete contendientes abandonan Exatlón tras accidente de avión La actriz reconoce que todavía siguen sorprendidos con el éxito que alcanzó La Casa de las Flores Y sobre todo su personaje de Paulina y su impacto en redes sociales Estamos agradecidos por la aceptación del público Eso nos llena de la alegría y emoción Además de que serán dos temporadas más Para Cecilia Suárez sería un sueño volver a trabajar con Verónica Castro Y ya la producción está en charlas con ella Porque es una pieza importante y vital de la historia Aunque pareciera que su papel de Paulina tuvo un gran protagonismo La verdad sigo viendo la historia coral y es importante que se mantenga así Ella descarta la posibilidad de que haya un spin-off sobre su personaje en esta serie de Netflix Yo no creo ni Manolo en tomar ese rumbo El personaje vive bien en esta historia En 2015 Cecilia Suárez dirigió dentro de Microteatro la obra Puntos Suspensivos con Valeria Vera Y menciona que hay ánimo de explorar esa parte Me encantaría volver a intentarlo Pero en teatro, porque el cine tiene espacios más abrumadores En Proyecto Cecilia solo se ocupará de la promoción del estreno de Perfectos Desconocidos Y todo el primer semestre del próximo año Se dedicará a la segunda temporada de La Casa de las Flores ¡Suscríbete al canal!